Hola abelja por fin alguien conocido que tiene el COVID nos puede contar bien de qué se trata escuchamos una cosa mandamelo al bicho ese en un sobre o algo que ya me tiene el huevo inflado con el COVID me quiero contagiar a ver si me muero me muero y si no me muero ya me quedo inmune pues ya estoy harto anda cuidándome con el barbijo con toda la poronga esta que no puede hacer nada ya quiero ser COVID positivo o morime pa'l pingo o mandamelo boludo tose en un frasco culado de mayonesa mándamelo por favor boludo chile 14 55 salta capital ahí nomás le meto una olfateada y el ping